Un excelente día visionarios enfocados en Dios, denle gracias al Señor por este día que nos regala de vida, es un privilegio, es una bendición estar con vida y saber que nuestro Señor nos cuida todo en tiempo. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que ustedes las ven. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Es tiempo de enfocarnos y mirar más el corazón que lo externo. A veces las cosas externas nos atraen y creemos y confiamos y ponemos nuestra mirada en personas que no deberíamos poner. Tenemos que mirar el corazón como el Señor mira y ve lo profundo de cada uno de nosotros. Por eso enfoca tu visión en las cosas más profundas que en las superficiales, porque muchas veces salimos engañados, muchas veces perdemos la visión porque hacemos cosas que no deberíamos por estar mirando solamente lo efímero, más no lo eterno. No podemos sacrificar lo eterno en el altar del inmediato. Tenemos que estar pegados mirando con los ojos de Dios y poder caminar en pos de Él. Si no quieres tener desilusiones en la vida, enfoca tu visión para que el Espíritu Santo sea guiándote a toda verdad. Y puedas ver porque, como hijos de Dios, podemos discernir y ver con qué intención los corazones de las personas están a nuestro alrededor. Así que déjate guiar por el Espíritu Santo y que Él mismo te enseñe y te muestre y enfoque tu visión a las cosas de Él. Quiero orar por ti en esta hora y por todo lo que Dios te ha dado. Te bendigo donde quiera que estés. Bendigo tu casa, tus hijos, tu familia, bendigo tu empresa, todas las cosas en la iglesia, los siervos de Dios en la tierra, todo lo que Dios nos ha dado. Bendecimos aún esta tierra. Le pido al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento, palabra de conocimiento para poder saber caminar sobre esta tierra y poder ver más allá internamente en el corazón que las cosas por fuera. Doy gracias al Señor por tu vida y declaro sobre tu vida salud. Declaro sobre ti que el Espíritu de Dios te levanta hasta mañana y abre tus ojos espirituales y te eleva a una nueva dimensión de la presencia de Él. Un abrazo grande para todos.